Bueno amigos, los saludo desde aquí de Finca Fruticola Los Naranjos y como el canal es un canal diversificado, entonces les hablo de guanábana, maracuyá, papaya y aguacate papelillo. En este caso estoy aquí en un árbol de aguacate que tengo en la finca. Es un cultivito de unos 100 árboles de aguacate, extremadamente grandes y estoy por aquí en la copa del aguacate mirando porque es que este aguacate tuvo problemas digamos de control de crecimiento y pues se elevaron bastante. Es un árbol bastante grande. Les voy a mostrar por aquí, yo estoy bien arriba, mire, ese es el tallo principal allá. Allá se ve todo, es un solo árbol. Es muy grande, muy grande, de verdad que es un árbol muy hermoso. Esto que les estoy mostrando aquí es solo un árbol. Y había un inconveniente con estos árboles que poco cargaban. Cargaban muy poco, muy poco. Crecían, crecían. Entonces, ¿qué hice? Apliqué la poda de anillo, poda de anillo. Y realmente los resultados son muy buenos, son sorprendentes los resultados. Esto es un árbol de una capacidad de unos 400 kilos. Con buen tiempo y bien fertilizado, yo creería que unos 400 kilos puede estar dando en una cosecha. Entonces, les quiero mostrar florescencia por todo lado. Frutos, aquí está la parte más arriba del árbol porque realmente no estoy bien arriba, sino que estoy así. Y tenemos mucha florescencia. Muchísima por todo lado vemos florescencia. Aquí vemos cómo están empezando a cuajar nuevamente frutos. Tenemos frutos grandecitos, medianos y pequeñitos, mire. Y mucha florescencia. Para los que de pronto le temen que de pronto el árbol se seca, no se seca el árbol. El florece, el carga muy sabroso. Se restablece con facilidad. Aquí vemos que lleva rebrotes nuevos. Después de esa poda de anillo, vea, estos son rebrotes nuevos que está echando. Y sigue su crecimiento normal. Normal. Entonces, es muy bueno aplicar la poda de anillo para árboles que se van como en vicio. Sean muy grandes y no quieren cargar. En el video anterior les mostré cómo se hace una poda de anillo en aguacate. Entonces, esto tiene dos meses y medio más o menos. Casi los tres meses que se hizo la poda de anillo. Y los resultados son esos. Esta fue la primera florescencia que he hecho. Mire, ahí podemos ver ya unos aguacates ya pegados. Muy bonitos. Tiene hartísimos. Tiene hartos, hartos. Y aparte de eso, pues tiene flores abriendo. Tiene aguacates pequeñitos. Tiene rebrotes empezando a salir la flor. Entonces, en resumidas cuentas, la cosecha aquí va a estar larga. Aquí va a estar larga. Vamos a tener la oportunidad de coger cosecha por bastante tiempo. Porque van a ver fruto de todos los tamaños. De todos los tamaños. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Realmente es fertilizar buenos fertilizantes. Protegerlo de la plaga. Vea de este problema el gusano. Gusano. El gusano que daña la hojita. Hay que tener cuidado porque ese gusanito es bastante dañino. Y entonces, con un producto lo podemos controlar. La cipermetrina, por ejemplo, no sirve. Y en este momento que no tenemos frutos hechos, podemos aplicar una cipermetrina. O podemos aplicar también el imidogen. La cipermetrina con el imidogen actúa muy bueno. Muy bueno. Eso lo hacemos unos días antes de que empiecen a abrir las flores para evitar y no espantar las abejitas polinizadoras. Que sí nos ayudan aquí en el cultivo de aguacate. Nos ayudan bastante. Entonces, controlar el tema del gusano. Aplicar buenos foliares. Y nada. Sorprendente. Con seguridad les puedo decir que los árboles no se mueren. Y producen muy, muy bueno. Este es un árbol de aquí de la finca. Cultivo de aguacate que está de cinco años. Pero son unos árboles muy grandes. Demasiado grandes. Se fueron altos. Aquí se hace un poquito dificultoso el manejo. Pero tampoco es imposible hacerlo. Y tenemos árboles que van a producir demasiada cosecha. Mucho fruto. Yo estimo que por bajito este árbol va a producir unos 300 kilos. Si el tiempo sigue como va. Que está muy bueno el tiempo haciendo veranito. Y a él le gusta ese tiempo. Entonces, yo creería que por ahí unos 300 kilos podemos estar cogiendo en este árbol si Dios quiere. Y las cosas salen como van. Invitarlos a que se suscriban al canal. Hoy no doy la cara porque estoy por acá trepado en un árbol. No tengo camarógrafo. Entonces, lo quise hacer para mostrarles. Porque realmente eso es lo que hago. Mostrar en el campo lo que da resultado. Y lo que en el momento se puede documentar. Y enviarles para que ustedes tengan conocimiento. Pues se hace. Entonces, nada. Invitarlos a que se suscriban al canal. A que compartan. Y a que me ayuden. Para que pronto llegue a ese millón de suscriptores. Soy Guillermo Gutiérrez del Campo para el Mundo. ¡Gracias!